Hola, ¿cómo están? Soy su profesora María Alejandra Lara de Ciencias Biológicas de quinto año. Hoy vamos a ver el tema 11, el reciclaje. Todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la basura, los tipos de basura y lo importante que es reciclar gran parte de la basura que tengamos en casa. La siguiente lámina vamos a ver lo que es la definición de la basura. Es todo elemento que está considerado como un desecho. Es lo que ya no nos sirve en casa o en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de todo lo que es la humanidad. Todos aquellos desechos que ya no tienen una vida útil, que ya no nos sirve, son eliminados como basura. La basura es una consecuencia netamente de las actividades humanas. Tenemos varias clasificaciones o tipos de basura. Una de ellas se toma en cuenta las características y orígenes de la basura. Entre ellos tenemos los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Entre los residuos sólidos urbanos son todos aquellos residuos específicamente de las casas de uso doméstico. Ahí entra todo lo que son los desechos plásticos, los envases de comida, los desechos de comida como las conchas, las cáscaras. Tenemos también los residuos peligrosos que son aquellos líquidos, elementos, objetos que no se pueden reciclar y que no se pueden utilizar nuevamente y que deben ser envasados y controlados por empresas especializadas y en envases especializados. Tenemos los residuos de manejo especiales que ahí entran lo que son las baterías de los carros, de los celulares, las baterías pequeñitas de tabaquito, las que llaman tabaquito, todos los desechos de computadora. Todos esos también deben ser preservados de manera y recolectados por empresas especializadas. Tenemos otra manera de clasificar la basura que es la más conocida que de acuerdo a su composición, que sería la basura orgánica, como lo pueden ver en la figura, son todos aquellos desechos que provienen de seres vivos, es decir, frutas, hortalizas, residuos de restos de carne. Tenemos la basura inorgánica, que son todos aquellos envases que no se van a descomponer rápidamente y que provienen de la transformación y elaboración de las industrias hechas por el hombre. Tenemos la basura inorgánica que no se puede reciclar, que no se puede seguir utilizando ni transformando, que son todos los desechos que provienen de los hospitales, de las clínicas, como la jeringa, los envases plásticos de los sueros, la sonda, el material quirúrgico, desechable, todos esos materiales no pueden ser reciclados. Tenemos una basura bastante peligrosa, entre ellas tenemos aquellos que son radioactivos, las baterías, como les estaba diciendo, para desechar las baterías debemos utilizar envases plásticos en casa para usarlas, debemos tener envases plásticos con agua y ahí colocar las baterías para que ese líquido que libera las baterías, que es bastante corrosivo y es tóxico a la vez, no dañe la naturaleza ni a nosotros mismos. Los envases plásticos tenemos los bombillos, que también son bastante contaminantes, cuando son de neón ellos explotan y contaminan el área donde están, entonces deben ser desechados de manera especial. Las latas, tenemos los residuos mineros, que son consecuencias graves para el medio ambiente, porque están destruyendo, talando, grandes cantidades de extensiones en busca de minerales preciosos y de oro. Aquí también utilizan mercurio para que el oro aparezca fácilmente y quitarle las impurezas. Tenemos también otro tipo de basura, que son los subproductos animales, huesos, sangre, cuero, que a veces son desechados en diferentes partes de manera inapropiada, porque los utilizan a veces para botar los huesos en los envases de basura cotidianos y no sirven porque traen mucha contaminación de olor y atraen moscas, ratas y toda una cantidad de animales. Y tenemos los desechos que son también muy peligrosos, que son los desechos, como les estaba diciendo anteriormente, médicos y de laboratorio. Todo ese material quirúrgico que también se desecha y no se pueden utilizar. Todos estos son basura considerada peligrosa que atentan contra la salud y el medio ambiente. Tenemos otros tipos de basura, los agrícolas, que aunque es orgánica, se puede controlar, se puede controlar de la siguiente manera. Se pueden utilizar grandes montañas, acumulando los restos de cosecha. También aquí entra la parte de las excretas de los animales domésticos, de las vacas, de los caballos, de los cerdos, de las cabras, de toda una cantidad de animales domésticos que nos sirven a nosotros de alimento. Se acumulan en grandes montañas y ahí deben durar un tiempo para que eso se descomponga. Y mientras se realiza ese proceso, atrae mucha cantidad de animales, sobre todo ratas. Produce malos olores, entonces eso también produce una contaminación ambiental. Tenemos los escombros y residuos de la construcción. Otra manera de reutilizarlo sería como relleno para otras construcciones. Tenemos los bioresiduos, que son orgánicos también, pero aquí lo podemos procesar. Todos los desechos que se descomponen en corto tiempo lo podemos utilizar en las casas a modo de agono orgánico, pasando por un proceso de acumulación, compactación, que se llama el compostero. Eso produce al final un agono orgánico excelente para nuestras plantas. ¿Cómo debemos manejar y tratar la basura? Inicia con una recolección. Tenemos en nuestras ciudades camiones donde pasan recolectando la basura. Se transporta y se lleva a instalaciones que finalmente van a producir o van a realizar el tratamiento de esa basura. Aquí tenemos el problema que si se recolecta, se transporta, pero se llevan a los vertederos municipales, a cielo abierto, donde el tratamiento no es el adecuado. Tenemos que abrir en grandes extensiones de tierra, se abren unos huecos muy grandes. Ahí se le debe colocar una capa impermeable para que todos esos líquidos que salen de esa basura no llegue a las aguas subterráneas y contamine el agua y el suelo. Se debe utilizar capa de tierra, capa de basura, se compactan, luego otra capa de tierra y así sucesivamente. Al final debe terminar con una capa de tierra para evitar los malos olores, la contaminación ambiental, la contaminación visual, porque eso se ve de todas partes. Y estas acciones tienen como fin reducir o neutralizar las sustancias peligrosas y sus residuos. Se pueden recuperar materias o sustancias valorizables. Se facilita el uso como fuente de energía o adecuada el uso para su posterior tratamiento final o reciclaje. Aquí entramos en lo que es el reciclaje. Recuerden que nosotros somos una sociedad muy consumista y que tenemos que satisfacer nuestras necesidades adquiriendo productos de diferentes niveles, empaques, colores, sabores, tamaños, ropa sintética también, ropa que ya elementos que ya cumplieron su objetivo y se transforman en basura en algún momento. Entonces el reciclaje consiste en recuperar y adecuar los residuos para transformarlos en aquellos elementos para que tengan una nueva vida útil. y que con el paso del tiempo los productos deben dar utilidad y no acumularse como basura. Ya después de un tiempo, si tú lo acumulas en tu casa, ya se convierte en basura. Entonces debemos trabajar con lo que es el reciclaje. Este proceso mediante el cual se utilizan los desechos se convierte en nuevos productos o en recursos materiales con que fabricar otros productos. Los residuos se someten a un proceso de transformación. Fíjense, se seleccionan como basura en sus diferentes aspectos, vidrio, plástico, cartón, neumáticos, desechos, desechos peligrosos y son llevados a industrias especializadas donde proceden con su transformación. Pueden ser otra vez en botellas plásticas, pueden ser en cartones, hechos en láminas que para cubrir techos de casas, en diferentes maneras de volver a utilizar eso, esos elementos donde su transformación es ecoambiental para poder aprovecharlos en algún proceso de fabricación. Y así evitamos el menor uso posible de nuestros bosques. Recuerden que 17 árboles se utilizan, se deben talar, 17 árboles para producir una tonelada de papel. Sumado al líquido llamado blanqueador para obtener las hojas blancas que utilizamos, ese líquido blanqueador es un gran contaminante de las aguas, de nuestros ríos y todo eso va a llegar al mar. ¿Cuáles son los principales beneficios del reciclaje? Tenemos, principalmente se ahorra mucha agua, debemos ahorrar el petróleo y el gas, recuerden que eso es, tiene un tiempo finito, en cualquier momento se puede acabar. generar empleos directos e indirectos, eso significa que vamos a tener una línea de personas que van a estar recolectando material y otro tipo de personas que van a estar trabajando desde sus casas o en empresas, industrias transformadoras de estos elementos llamados basura. Se ahorran los espacios de los vertederos, de los rellenos sanitarios, de los tiraderos de basura. Se evitan emisiones de CO2 en el ambiente porque se talan menos los árboles. Con un árbol se proporciona oxígeno para cinco personas, de tres a cinco personas. Debemos cuidar nuestra naturaleza. Se ahorran los minerales porque ya no se utilizan tanto la minería, los residuos. Se evitan talar árboles, como les estoy diciendo. Y se ahorra energía porque no hay empresas ni empresas o industrias que procesen toda esa materia prima para nuevos elementos. Los tipos de reciclajes va a depender del material o basura que se recolecte. Posteriormente, el material que se pueda reciclar se limpia y se trocea para proceder a fundirlo. Entonces, fíjense, aquí tenemos en los diferentes envases, el rojo son los hospitalarios y los infecciosos, el azul todo tipo de papel, el amarillo son todos los envases plásticos y metálicos, el verde es para el vidrio. El vidrio tiene una propiedad muy buena porque se puede utilizar, se puede esterilizar y puede seguirse usando como almacenar comida a través de las conservas, a través de las mermeladas, se pueden utilizar nuevamente y se puede utilizar como para envasar agua para uso humano y no se va a deteriorar. Tenemos todas las sustancias orgánicas, los residuos orgánicos, tenemos todos los desechos en general que no, todos aquellos desechos que no entran en todas estas clasificaciones anteriormente mencionadas, entran en el base gris. Aquí les voy a presentar dos ejemplos de reciclaje que son los neumáticos o los cauchos y más adelante vamos a ver cómo se hacen con los envases plásticos. Tenemos aquí el neumático o el caucho, se lava, se le quita toda la estructura metálica que tiene, se procesa de qué manera, se muele en unas industrias especializadas, se muelen, se utilizan como contenedores, como base, como relleno del terreno para colocar grama artificial, se puede utilizar como para construir pequeños aislantes entre paredes o muros de contención, como forrar estructuras para que sean antirresbalantes, se pueden hacer suelas de zapatos, de botas, coberturas de cables, se pueden utilizar también como asfalto para los techos de las casas y se puede combinar con petróleo para asfaltar las carreteras y las calles. Aquí podemos observar de manera muy artesanal un tractor hecho a escala real con diferentes tipos de cauchos y partes de cauchos. Eso se puede utilizar para adornar un parque infantil, algún negocio, o se puede también utilizar la estructura molida del neumático en combinación con otros materiales para forrar el piso de un parque infantil. Es muy importante darle protección a los niños para que puedan, si se llegan a caer, no se vayan a aporrear o hacer una herida. Y de la manera más artesanal, se utilizan como materos. Se puede utilizar como materos, se hacen figuras también muy bellas con caucho donde se pintan de diferentes colores. Tenemos el envase plástico, diferentes tipos de envase plástico donde se pueden usar los botellones de aguas como materos para las casas. Se pueden utilizar los diferentes envases de jugo como organizadores de los utensilios para los estudiantes, como los colores, las reglas, sobre todo para los salones de preescolar y de educación inicial. Se pueden utilizar como comederos para regar de adorno, para hacer estructuras divertidas para jugar. Y es un proceso, hay un proceso industrial donde se recicla, se recoge el envase plástico, se lava, igualmente para nosotros, al usarlo en la casa, debemos lavarlos muy bien y retirarles la etiqueta. Ellos pasan por un proceso de molienda y por un aparato que se llama extrusor, él procesa todo lo que se muele de los envases plásticos y lo pasan a través de unas boquillas y los transforman en nuevas piezas que pueden ser utilizadas. Se pueden hacer carritos de diferentes maneras, se pueden utilizar de manera ornamental, colgándolos en las paredes, las botellas de refresco, fíjense, de diferentes colores y en cada una hay un pequeño orificio donde se coloca la matica. Y también se le pueden dar figuras muy graciosas de animales. Para finalizar, tenemos un pensamiento donde podemos enseñar a nuestras familias y comunidades sobre la importancia de reciclar para el medio ambiente y como cada uno de nosotros podemos marcar una diferencia para tener un nuevo mundo. Robert Alan Silverstein. Esto es muy válido porque debemos preservar nuestro planeta Tierra para que, así como nosotros estamos disfrutando de ella, nuestros hijos, nietos, todas aquellas personas que vengan después de nosotros, disfruten de nuestro planeta Tierra. Voy a salir acá de la pantalla compartida y les voy a mostrar algunos elementos que se pueden hacer con reciclaje de material. Estos son rollitos de revistas y se hace un cofre para guardar. Pueden utilizarlo para guardar prendas o para guardar cualquier cosa. Aquí tenemos otro que es un protector de mesa donde se colocan las ollas calientes que les pueden servir para protegerlas y no quemarlas. Tenemos acá los portavasos de diferentes maneras para proteger las mesas de madera. Tenemos acá cartones, un cartón de los que dejan afuera donde venden telas. Este cartón es bastante resistente y se le hace el fondo con rollitos de papel enrollados uno sobre otro para organizar los escritores. Tenemos otro tipo de cofre utilizados también con cartón de cualquier cajita que ustedes tengan por ahí. Este es otro cartón que fue utilizado igual de la misma manera pero se le hizo el fondo con cartón normal. tenemos otros organizadores de escritorio todos estos son cajas de remedios de jarabes que se pueden utilizar y reutilizar. Y la forma esto es una cartulina que tengo que se estaba manchada y no se podía utilizar más entonces la estamos utilizando para hacer envases organizadores de escritorio. Tenemos esta otra esta está hecha con rollos de papel toalé se puede usar con un frasco como centro de mesa pueden colocar frutas pueden colocar frutas o se puede utilizar como una lámpara de techo también tenemos este también fue hecho con rollos con rollos de papel sanitario y con pequeños rollitos de papel de revistas de colores pueden usarlo como una colocar velas se coloca en un envase de vidrio para evitar accidentes se coloca la vela se puede utilizar también como una lámpara de techo como una lámpara de techo o se le hace una estructura y puede ser una lámpara de mesa y tienen estos son unos cofrecitos muy pequeños donde vienen algunos alimentos también fue forrado con rollitos con rollitos de con rollitos de papel y estos adornos son hechos con rollos de papel sanitario los adornos también tenemos este que es bastante más grande es una gaveta un cajón como ustedes lo quieran llamar este está hecho con dos cajas de zapatos que lo pueden utilizar como un archivador lo subdividen con cartulina reciclada y les sirve para organizar sus trabajos documentos en una oficina le pueden hacer una tapa del mismo material que está forrado tenemos este otro organizador este está hecho con una tapa de caja de zapatos forrado ven como queda estas son cajas de crema dental de crema dental y forrado con cartulina de colores se puede utilizar para organizar marcadores lápices labiales cualquier cosa que ustedes puedan organizar se puede hacer y por último tengo este está hecho esto fue una actividad para mi hijo que se hizo la cara con cartón con tubo de papel sanitario dos botellas de refresco dos botellas de refresco el cuerpo y las paticas también son de cartón fíjense que las ideas son muchas y con este tiempo de pandemia podemos hacerlo mucho mejor bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo y lo compartimos este tiempo en otra ocasión en otra entrega chao que les vaya muy bien cuídense del COVID por favor chau